Estamos asistiendo a un movimiento realmente impactante en el marco de las universidades norteamericanas o estadounidenses, como querramos llamarlas, para ser más claro, digamos, Norteamérica también es México, también es Canadá, donde nos están escuchando en este momento en la radio comunitaria de Wealth y no es Estados Unidos, pero en las universidades de Princeton, de California, de Nueva York, realmente se han desarrollado movidas realmente impresionantes que dan cuenta de 2.500 operativos represivos del Estado estadounidense, del gobierno estadounidense, ya hay más de 15 detenidos, estudiantes, estudiantes varones, estudiantes mujeres, docentes, trabajadores que se manifiestan contra el genocidio brutal que lleva adelante el Estado terrorista de Israel sobre la población palestina en Gaza, en Rafa, pero en definitiva en toda Palestina, con los territorios ocupados, con los bloqueos, con el hambre, con la negación del agua potable. Para hablar de este movimiento norteamericano, estadounidense, fundamental es que José Yulman, nuestro compañero, representante de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habló, ni más ni menos que con Tania Núñez, es una joven de 18 años, estudiante universitaria en el Estado de Arizona y coordinadora de la Alianza por la Justicia Global, integrante del Partido por el Socialismo y la Liberación en los Estados Unidos. Esto muestra una valentía realmente importante, asumirse militante de un partido por el socialismo y la liberación nacional en los Estados Unidos. Así que desde aquí, el abrazo a Tania y a su intento, y sobre todo escuchémosla, porque realmente, como bien me decía José cuando me mandaba la nota, una bocanada de aire fresco, y cuenta esta movida, pero también todas las movidas de la resistencia popular en los Estados Unidos, que muchas veces son quitadas de los grandes medios, quitadas de los grandes periódicos. Tayana, por favor. Hola, pues yo soy Tania Núñez, yo trabajo con la organización, la Alianza por la Justicia Global, somos una organización estadounidense que logra crear cambio social y justicia económica, ayudando a construir un movimiento de base más fuerte, unificado, apoyando a organizaciones que también buscan este cambio fundamental contra el imperialismo, contra el militarismo, y compañías multinacionales y corporaciones que explotan a la gente, que crean disparidades en el acceso a la riqueza y el poder, y que envenenan la tierra y saquean sus recursos. Yo también soy parte del Partido por el Socialismo y la Liberación, un partido revolucionario aquí en Estados Unidos, antiimperialista, y dentro de esas dos organizaciones yo me he estado involucrando en la lucha para una Palestina libre y contra el imperialismo. Ahorita estamos viendo campamentos de solidaridad con Gaza recorrer a todo el país, en las universidades, exigiendo que las universidades se desinviertan de Israel y las corporaciones que se benefician de la ocupación israelita, y también este movimiento estudiantil llama atención al papel activo de las universidades en el apoyo de la guerra y el genocidio. Sabemos que las instituciones académicas aquí en Estados Unidos son centros de investigación y desarrollo que se utilizan en la tecnología militar y sirven como conductos hacia la industria militar y también educan y capacitan a los futuros líderes de estas instituciones de guerra. Y entonces es muy poderoso que los estudiantes en este momento están poniendo más atención a esto en la involucración de las universidades a la guerra y pues de esa manera pues estamos aquí en solidaridad con los estudiantes y apoyándolos en cualquier manera que podamos. Tania, ¿cuántos campus universitarios, cuántas universidades se han comprometido con esta protesta? ¿Y cómo crees tú que repercutirá la acción represiva de la policía y el gobierno de los Estados Unidos? ¿Es posible que la represión cierre de la protesta o es posible que la represión aumente la protesta? Y pues como hemos visto ha habido una represión muy violenta de parte de la clase dominante por todas las universidades, los administradores universitarios, la policía y los políticos han estado trabajando juntos para reprimir el movimiento a menudo de manera muy violenta han despachado a la policía con balas de goma, han lastimado a estudiantes cientos han sido arrestados por campus por todo el país pero esto no ha parado el movimiento y de hecho el movimiento sigue creciendo pues hemos visto campamentos en docenas, docenas de campus por todo Estados Unidos desde ya sabemos la Universidad de Colombia, Nueva York hasta aquí en las universidades donde yo vivo, aquí en Arizona la Universidad de Arizona y también las universidades en Boston, en Washington, en Carolina del Norte, en Virginia entonces por todos los estados hemos visto campamentos igual también manifestaciones, protestas, marchas organizadas por estudiantes en contra del genocidio y la represión solamente ha crecido el movimiento porque los estudiantes están viendo la manera injusta la manera cruel que la policía está atacando a los estudiantes y como la policía está invocando violencia está poniendo a la gente en peligro y entonces eso nomás está inspirando a más y más estudiantes que entren en este movimiento y también los estudiantes están agarrando mucha inspiración de los movimientos estudiantiles del pasado y los movimientos estudiantiles pasando en otros países como los que han pasado en Latinoamérica pero también contra la guerra de Vietnam ya vemos que el movimiento estudiantil fue integral en parar la guerra contra Vietnam aquí en Estados Unidos entonces estos estudiantes están agarrando inspiración están están tienen pues están están demostrando que que no van a parar y que esta represión no más está los están haciendo más más dedicados a esta lucha para liberar a Gaza y no solo esto pero también están poniendo enfoque en que 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 profundo las universidades tienen los vínculos pues de las universidades con con la industria militar con la industria de guerra como digo aquí en Estados Unidos todas las universidades diría yo tienen una conexión con la el militar estar aquí con con los negocios de de armas y los estudiantes están poniendo enfoque en en eso en este momento era la voz clara y realmente muy contundente en sus definiciones en lo que está pasando en este movimiento que crece día a día en los Estados Unidos de la mano de sus estudiantes de sus jóvenes repudiando el acción al genocida del Estado de Israel pero también repudiando el apoyo sistemático de el Estado norteamericano el Estado de los Estados Unidos de Norteamérica hacia hacia la práctica genocida de Israel Tania Núñez estudiante de la Universidad de Arizona coordinadora de la Alianza por la Justicia Global integrante del Partido por el Socialismo y la Liberación en los Estados Unidos hablando con José Yulman realmente muy interesante si me permiten yo les voy a leer un pedacito de un comunicado que dieron a conocer precisamente 14 estudiantes de la Universidad de Princeton en Estados Unidos parte de este movimiento que se han declarado desde el viernes pasado en huelga de hambre en señal de protesta por la crisis humanitaria que enfrenta al pueblo palestino tras el genocidio en el marco del genocidio que despliega sobre ellos el Estado terrorista de Israel y en su documento dado a conocer por televisión dice la ocupación israelí ha bloqueado deliberadamente el acceso a las necesidades básicas para provocar una terrible hambruna para los 2 millones de residentes de Gaza desde el anuncio del 9 de octubre por parte del Ministerio de Defensa de prohibir la entrada de alimentos combustible y electricidad a la franja de Gaza Israel ha obstruido y limitado sistemáticamente el acceso a la ayuda vital para los palestinos en Gaza incluso destruyendo intencionalmente tierras de cultivo existentes realmente hay que poner un alto a esto y voces como la de Tania Núñez son fundamentales y muestran un movimiento que tiene carácter global veíamos recién en la televisión que la Universidad de Barcelona ha roto relaciones con Israel la exigencia del no al genocidio de paren el genocidio es mundial mundial ¡Gracias!